Bienvenidos al tercer sesión del Seminario Permanente de Agua y Cultura, hoy 22 de septiembre del 2021, que seguimos en pandemia y seguimos cada quien conectado desde nuestra casa, u oficina o lugar de trabajo, como lo quieran ustedes llamar. Bueno, el día de hoy vamos a tener dos presentaciones, tenemos a la doctora Alicia Juárez Becerril y tenemos a Luz Romero Valderrama. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de Alicia. Sabemos ya la dinámica, que es media hora de presentación, después media hora de preguntas y respuestas. Y, bueno, Alicia Juárez, ella es socióloga de profesión y después estudió una maestría y un doctorado en antropología. Entonces, tiene una formación en ciencias sociales, pero desde un enfoque, de un doble enfoque, yo diría, o de un tercer enfoque, porque me parece que la etnografía también es otro de sus enfoques metodológicos en sus investigaciones. Alicia se ha dedicado mucho a estudiar la cuestión del agua desde un aspecto relacionado con la religión y sobre todo con la religión mesoamericana. Ella ha estado muy metida en el grupo que ha impulsado mucho Johanna Broda a partir de sus estudios mesoamericanos sobre agua a través del simbolismo. Y Alicia ha estado también metida, como ya decía yo, en cuestiones más también de religiosidad. Ella últimamente se ha dedicado sobre todo a estudiar un poco los santos relacionados con el agua, vírgenes relacionados con el agua, y tiene un libro sobre los cristos también en la vida ritual de los mesoamericanos. Entonces, bienvenida, Alicia. Qué bueno estar de nuevo aquí, que estés de nuevo con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Yo muy contenta de estar en este espacio, que bueno, siempre tiene las puertas abiertas para escuchar estos temas relacionados con el agua, que a mí me apasionan tanto. De alguna manera me defino socióloga de formación y antropóloga de deformación, porque bueno, es como irse a la parte ya lejos de la superestructura, sino lo que implica a la comunidad, la relación con los santos, las peticiones de lluvia. Y bueno, primero que nada, yo te quiero agradecer la invitación y este espacio que siempre me brindas. Y por supuesto, siempre estaré agradecida contigo por tu asesoría en mi estancia postdoctoral que me permitió formar parte de CIESAS, en donde desarrollé pues este tema relacionado con las áreas que has señalado, ¿no?, con la meteorología indígena. Y también muy contenta de que a partir de esa estancia pude presentar al departamento editorial dos libros colectivos, en donde uno parece ser que ya está a la vuelta de la esquina para su publicación. Y después de un largo recorrido, yo estoy muy contenta por eso. El libro que se va a salir en su momento se titula Los animales del agua en la cosmovisión indígena, una perspectiva histórica y antropológica. Y precisamente por eso, pues yo quise exponer en este espacio un poco sobre estas reflexiones que siguen dando mucho de qué hablar, que siguen abriendo espacio y camino. Y por eso le titulé Fauna de agua y de temporal, animales como elementos propiciadores de lluvias. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces puedo compartir mi pantalla. Y espero hacerlo bien. Y también estoy más acostumbrada a Zoom, pero espero hacerlo bien. Ustedes me indican si se ve o no. Es como parte de... No sé si se ve, desconozco. Si ve la pantalla azul. Se ve la pantalla azul. A ver. Según yo, ya la tenía... No se ve ahí. Ya se ve. Ya se ve la presentación, sí. Tenía yo esas dudas. Perfecto. Bueno. Entonces, les comentaba. A raíz de esto, consideré pertinente presentar en este seminario de Agua y Cultura este trabajo que sigue dando reflexiones en muchos espacios y publicaciones. La apreciación en conjunto de la conciencia que los pueblos tienen acerca de su medio ambiente y entorno natural, en este caso el papel de los animales, que se expresa en la vida ritual y la acción comunitaria, insertos en complejos procesos de transformación histórica a través del tiempo. A mí, en lo particular, me interesan los animales relacionados con los fenómenos climáticos, tomando en cuenta el aprovechamiento del temporal y la petición del lluvia para el cumplimiento del ciclo agrícola. Creo importante fomentar intercambios de conocimiento acerca de los animales relacionados con la cosmovisión indígena y, al mismo tiempo, abrir espacios que tomen en cuenta los estudios integrales e interdisciplinarios, pues que planteen este proceso dinámico que las comunidades indígenas han mantenido con la naturaleza a lo largo del tiempo. Si bien el tema de los animales vinculados con la cosmovisión mesoamericana ha sido abordado por varios autores desde diferentes perspectivas, la exposición que yo voy a presentar está relacionada con esta dinámica del pronóstico del tiempo meteorológico. Entonces, uso los conceptos fauna del agua y del temporal, en donde los primeros para mí constituyen a los animales que en términos más amplios se vinculan con la lluvia, los manantiales, los ríos, el mar, con la finalidad de propiciar o controlar estos fenómenos naturales y los segundos contribuyen al beneficio del temporal para el cumplimiento del ciclo agrícola. La forma de denominarlos forman parte de la tradición mesoamericana indígena, que es un tema que yo he venido trabajando, pongo aquí nada más el concepto de meteorología indígena o etnometeorología, como este concepto que está relacionado con una comprensión y una reflexión, una aguda sensibilidad del análisis del medio ambiente vinculado con esta compleja cosmovisión que las comunidades campesinas han mantenido pese a la modernidad. Se trata de una óptica particular acerca de la conciencia que los pueblos tienen de su ambiente y del entorno natural que se manifiesta, entre otras formas, la construcción de una meteorología propia y original que se expresa en esta vida ritual y en la acción colectiva de las comunidades. Entonces, bueno, yo me gusta mucho poner este mapa conceptual para mí. ha sido muy importante porque el tema de la meteorología indígena es muy amplio y en este sentido a mí me permite poder ver todas las esferas que se pueden abarcar para hacer este estudio. Entonces, quiero que vean ustedes donde dice animales en letras azules, pues todo este contexto que no hay que dejar de lado. No estamos hablando de una ritualidad que se pueden hacer en distintos lugares, cuál es la importancia de cada uno de los puntos, cómo es que se colocan las ofrendas, qué tienen que ver allí los animales. Pero fuera de ello, la relación que hay con entidades divinas, con el paisaje y al mismo tiempo, quiénes son los poseedores de estos saberes, quiénes conocen a los animales, quiénes son estos especialistas del temporal, con qué imágenes y objetos trabajan, todo lo que tiene que ver con sus nombres, al mismo tiempo con el conocimiento climático, otras esferas de cómo se vinculan con la comunidad, las percepciones propias de la gente, las que son ajenas, siempre tomando en cuenta esta metodología de un enfoque histórico e interdisciplinario y van de la mano con un enfoque histórico y antropológico en donde todo esto se cruza. Para mí es muy importante mencionarles esto porque se debe de tomar en cuenta todas estas claves estructurales que le he denominado para la sistematización del estudio de la meteorología indígena. Entonces, para mí es importante. En este sentido, las señas de los animales constituyen un cúmulo de ejemplos que el hombre ha sabido interpretar a lo largo de la historia milenaria acerca del conocimiento del entorno natural, específicamente de la propisión de la lluvia. Y bueno, esta contemplación y reflexión en torno al comportamiento de los animales ha sido comprobada día a día desde las sociedades prehispánicas hasta las comunidades campesinas actuales, lo que ha permitido clasificar, pronosticar y formular conocimientos que han integrado a su forma de vida. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Algunas evidencias históricas. Si bien no me quiero detener mucho, aunque sí es fundamental señalar la presencia de algunos animales como las aves, los perros pelones, las culebras, los sapos, los caracoles, entre otros animales vinculados con el temporal en los escritos de los cronistas como Fray Bernardino de Sagún, Diego Muñoz Camargo, Diego Durán, Jacinto de la Serna, esto legitima su relevancia histórica. A partir del estudio de la documentación histórica sobre la época prehispánica y colonial, contribuye en esta perspectiva histórica antropológica de las que les estoy comentando a la discusión de cosmovisión, religión y ritual. Entonces, si se toman en cuenta estos procesos de larga duración, estamos hablando que si bien no son los mismos rituales de la época prehispánica, sí hay una relaboración y una, este, esta cosmovisión, esta sensibilidad a tener esa misma relación con el medio ambiente, especialmente con la propiciación del agua. Estas evidencias de los siguientes cuatro ejemplos de cronistas son fundamentales para entender las prácticas meteorológicas contemporáneas. Entonces, bueno, a grandes rasgos, para no detenerme mucho, sin embargo, como dije, es importante, en los diferentes estudios llama la atención la bifauna, considerada por excelencia la especie animal que pronostica la época de secas y la época de lluvias. Y bueno, a grandes rasgos, Fray Bernardino de Sagún, en su libro 11, describe las aves del agua, en donde algunas de ellas, mediante su llegada estacional o particularmente por su aleteo, batir el agua y canto, anunciaban la lluvia. Este documento fundamental, que es el Códice Florentino, es el punto obligado y de partida para muchos estudiosos del tema. De esta forma, Sagún nos da varios ejemplos de aves, sin embargo, ante la cantidad de datos de estudios que se han hecho a partir del libro 11, para los fines de esta exposición, pues tenemos a grandes rasgos ocho ejemplos muy particulares que él nos menciona en relación con estas aves y los elementos climáticos. Nos puede hablar de las aves que viven en el agua o tienen una conversación con el agua, que encontramos el Ayocuan, ave de pluma rica y conocida como el ave del agua. Los papagayos o tzinzones, que en el tiempo de invierno se cuelgan de los árboles por el pico, allí colgados se secan y se les cae la pluma, y cuando el árbol torna a reverdecer, él torna a revivir y tórnale a nacer la pluma cuando comienza a tronar para llover. Entonces despierta y vuela y resucita. Este también es cita de Sagún. El atotolín, atotolín, se trata de la gallina de agua, la cual dicen que es el rey de todas las aves del agua. Esta ave dicen que es el corazón del agua porque anda en el medio del agua, especialmente en el mes de julio. Dicen que da voces, llama al viento y entonces viene el viento recio. Y cito, comienza esta ave a vocear como grulla y llamar el viento y luego viene el viento y se levantan las olas y luego comienzan a grasnar las aves del agua y pónense en bandas y sacuden las alas y los peces salen arriba. Otro ejemplo es el asitli, ave de la laguna que quiere decir liebre de agua, la cual suele llamar al viento cuando se ve en peligro, el cual levanta en grandes olas y así poder desaparecer. Tenemos también el tocomotli o ateponazli, ave que vive en la laguna y que, cito, los pescadores y cazadores toman conjetura del canto de esta ave cuando lloverá o si lloverá mucho. Cuando canta toda la noche dicen que en señal que vienen ya las aguas cerca y que lloverá mucho y que habrá abundancia de peces. Tenemos el atapatl o yakatextli. Se llama atapatl porque cuando quiere llover un día antes y toda la noche hace ruido en el agua, batiendo el agua con sus alas. De las aves catalogadas en este libro 11 están como aves de rapiña, pero hay unas que se relacionan con el temporal, el pipiscan, los cuales críanse hacia la mar y al tiempo de coger el maíz vienen acá dentro de la tierra y cuando esas aves vienen es tiempo de recoger el maíz. Y finalmente el ejacachinki, que significa el que chupa el viento. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, las aves en la época prehispánica, aunque existían otros animales relacionados, según señala gusanos, las langostas, escarabajos, luciérnagas, que andaban en tiempo de la víspera de lluvias o de recoger el maíz. Pero un animalito muy especial es el aguízotl, animal mítico que habitaba en los manentiales y lograba levantar las olas, cuya intensidad parece simular una tempestad. Tito. Se trata de un animal acuático fantasmal, una especie de monstruo acuático. Tiene orejas pequeñas, puntiagudas, un cuerpo negro muy liso, una cola muy larga y en su extremo una mano humana y pies y manos como mono. Se encuentra directamente relacionado con los tlaloque, ya que las víctimas, personas ahogadas, que el aguízotl propiciaba, se iban directamente con los dioses del agua. Por otro lado, para el cronista Diego Muñoz Camargo, escribe en la historia de Tlaxcala que en tiempos de secas y esterilidad de la tierra, al abrir la panza de los venados, jabalís o cualquier otro género de animal doméstico, en ellas se hallaban hierbas verdes o algún grano de maíz o frijol nacido dentro del buche. Decían que aquel año debía ser abundantísimo en panes y que no habría hambre. Si se le hallaban en el vientre con hierbas secas, decían que era señal de mal año y de hambre. Cuando había falta de aguas y hacía grandes secas y que no llovía, Muñoz Camargo describe grandes posesiones y ayunos y penitencias en donde sacaban gran cantidad de perros pelones para generar abundante lluvia y relámpagos. Cito a Muñoz Camargo, de este género de perros como referido tenemos, sacaban en procesión y en andas muy adornadas y los llevaban a sacrificar a un templo que les tenían dedicado, que lo llamaban Xoloteupan, y llegados allí los sacrificaban y les sacaban los corazones y los ofrecían al dios de las aguas. Y cuando volvían de este sacrificio, antes que llegasen al Templo Mayor, llovía y relampagueaba, de tal manera que no podían llegar a sus casas con la mucho agua que llovía y después de muertos los perros se los comían. Por su parte, Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, sobresale un acontecimiento referido al gran gobernante Ahuizotl, el cual para conducir el agua de la cueca hacia Tenochtitlán, se apoya en la ejecución de un teutlamakaski, quien ofrece copal, mientras que un sacerdote toca caracol y degolla codornices para propiciar el agua. Se trata de un ceremonial respectivo del culto al agua y su propiación, atrayendo a varios animales como una serpiente gruesa y otras víboras, sanguijuelas, pescado blanco, ranas, ajolotes y otros. Finalmente, Jacinto de la Serna, en el Tratado de Idolatrías, Supersticiones, Dioses, Ritos, Hechicerías y otras costumbres gentilicias de las razas aborígenes de México, nos describe los conjuros contra las nubes y tempestades. Los especialistas usaban, cito, una culebra viva revuelta en un palo y esgrimían con ella hacia la parte de los nublados y tempestades con soplos y acciones de cabeza y palabras que nunca se podían entender. Ni así se pudo averiguar más de lo que veían en lo exterior las acciones. Y bueno, en el capítulo 5 del Tratado podemos encontrar varios datos que nos habla Jacinto de la Serna con respecto a este animal. También vuelve a señalar las aves y otros animales como las hormigas, lechuzas, ratones y sapos, entre muchos otros. Con estos datos puntuales que les he presentado sobre los animales en estos cuatro cronistas y su vínculo con los ciclos meteorológicos, evidencian semejanzas entre las concepciones que se han tenido acerca de los animales desde la época prehispánica, colonial hasta los registros etnográficos actuales. Sin embargo, como comenté en un principio, no significa que sean las mismas. Es por eso que tomamos en cuenta los procesos de larga duración y relaboración simbólica para estudiar no sólo el papel de los animales, sino de los especialistas rituales. Igualmente, considero necesario que hay que tomar en cuenta la evidencia histórica acerca de la importancia de la fauna por medio de los hallazgos arqueológicos. La excavación del Templo Mayor en los años 80, que mucho estudió Johanna Broda, así como el proyecto del Templo Mayor del 2012, han revelado la existencia de animales vinculados al agua, a la lluvia, a los manantiales, a los ríos y el mar. En el primer momento, bueno, pues Johanna Broda, a partir de esta excavación dirigida por Eduardo Matos Moctezuma en la década de los 80, en el Templo Mayor, propuso que los numerosos restos de animales acuáticos encontrados en el material arqueológico estaban relacionados con el culto al agua y que estos pudieron haber sido usados por un especialista que iniciaba ceremonias de petición de lluvia. En especial, la presencia de animales marinos como peces, espada, pez globo, dientes de tiburón, erizos de mar, tortugas, cocodrilos, conchas, caracoles y corales en las ofrendas dirigidas a Tlaloc, evidenciaban una fuerte presencia del mar, trasladada hacia el Gran Templo Ceremonial. El mar, concretado en la presencia de dicha zoología marina, evocaba la fertilidad. Para Johanna Broda, estas ofrendas reflejaban conceptos cosmológicos y la presencia simbólica de la lluvia y del mar indicaba que los mexicas vinculaban estos fenómenos naturales en su cosmovisión. En este sentido, se trata de un todo en donde el cielo, la tierra y el mar de alguna manera conformaban una unidad dentro de la compleja cosmovisión mesoamericana. De esta forma, se establecía una estrecha relación entre las lluvias, las tormentas, las montañas, los ríos, los manantiales y los lagos, así como el mar en donde todos los elementos estaban interconectados. Y bueno, aquí voy pasando estas imágenes que a lo largo también de un proyecto en su momento que se hizo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, fui recopilando algunos datos y bueno, algunas imágenes con respecto a las ofrendas relacionadas con animales. Entonces voy a ir pasándolas. Por su parte, en octubre del 2012, al pie del Atlaltecutli, arqueólogos del proyecto del Templo Mayor, bajo la dirección de Leonardo López Luján, encontraron restos de cientos de animales, destacando entre ellos una gran cantidad de conchas y caracoles. Se trata de especies endémicas muy distantes de la cuenca de México. Importadas por su valor religioso o cosmológico, una de las conclusiones relativas a los restos faunísticos del recinto sagrado de Tenochtitlán es que, cito, simbolizaba en el inframundo parte del universo que se imaginaba emplazado por debajo de la superficie, de la tierra de naturaleza eminentemente acuática y conectado con el mar, los lagos y las lagunas. En el nivel más superficial de la excavación de la ofrenda 125 se encontraron esqueletos de dos águilas reales. En el nivel intermedio se halló una gran diversidad de organismos marinos y en el nivel más profundo se encontró el esqueleto completo de un cánido. Los autores señalan que la recolección de estos animales fue hecha directamente en su hábitat natural, por lo que algunos de ellos estaban vivos en el momento de su obtención. Al hallarse cada uno de sus elementos de forma completa nos evidencia el gran valor simbólico y ritual que poseían para los antiguos mexicanos. Con el uso de estos datos a partir de una metodología que, como les dije, toma como punto de partida los procesos de larga duración, podamos dar una interpretación de los estudios etnográficos contemporáneos que contemplan a los animales como un recurso meteorológico. Bueno, algunos ejemplos etnográficos. Representar o figurar a los animales relacionados con el agua en las ofrendas contemporáneas de las comunidades tiene un profundo significado simbólico y las miniaturas indican que su uso en rituales atraen la lluvia y la fertilidad. Entre ellas figuran lagartos, tortugas, ranas, sapos, serpientes, peces, conchas y caracoles, a veces fabricados de piedra, de barro, de conchanácar o incluso cuando los buscan de plástico. Los rasgos de estas pequeñas esculturas revelan una aguda observación de la naturaleza, así como la potencialidad que ellos manifiestan en los elementos climáticos. Mi ejemplo más cercano han sido las ceremonias de petición de lluvia en San Andrés de la Cal, Morelos, en donde es fundamental el uso de animales en las ofrendas. Se trata de animales de plástico en miniatura, anteriormente eran de barro, que pertenecen al hábitat acuático y terrestre. Ranitas, sapitos, viboritas, tortuguitas, arañitas, entre otros, estos representan la fertilidad y la invocación al agua. Este ejemplo etnográfico nos remite al contexto mesoamericano en donde el agua estaba vinculada a Tlaloc y en las ofrendas nexicas destacaban pequeñas representaciones esculpidas de dichos animales. Para mí este constituye mi punto de partida para continuar indagando en el tema de la etnografía contemporánea. Y bueno, como les comentaba, este es un ritual que se hace en vísperas de la petición de lluvia, por lo general es el tercer domingo, perdón, el tercer viernes de mayo y que ahora se ha adelantado a veces al primero debido a todos estos cambios climáticos que hay y son 13 lugares donde la comunidad se organiza para ir en tres grupos a estos lugares de agua en donde son distintas oquedades, lo alto de los cerros, las cuevas y se dejan estas ofrendas para los aires, pero que al mismo tiempo está la presencia de estos animalitos que se consiguen de plástico aquí en estos espacios en donde a veces es muy difícil poderlos conseguir, ¿no? Entonces tenemos estas ranitas, estos sapitos, las tortuguitas y que son fundamentales para colocarlas en las ofrendas de petición de lluvia. Entonces, bueno, este ritual se compone de dos momentos, el jueves previo a dejar las ofrendas se hace como los amarres a cada uno de los objetos, es una gran complejidad de elementos, yo estoy señalando el énfasis a los animales, pero también se ponen juguetes, se pone fruta, se pone otros alimentos, se ponen soldaditos que cuidan la ofrenda, es decir, hay todo un significado y un simbolismo en cada uno de los objetos y que están relacionados con los aires. Entonces, bueno, esta noche la gente se dedica a armar los canastos para al día siguiente poderlos transportar a cada uno de los lugares, ¿no? Y vemos ahí los muñequitos, las trompetas, la comida. Finalmente el viernes pasan por el atrio de la iglesia y se lleva a cada uno de los lugares poniendo la ofrenda. Y bueno, yo quiero que observen cómo es que aquí, en la otra imagen se puede distinguir mejor, pero los animalitos no solo son los de plástico, sino también se hacen figuras de maíz azul en forma de culebritas o de ranitas. Entonces, es esta presencia de los animales del agua. Aquí tampoco no los vemos mucho, si acaso aquí se ve la tortuga y que también tiene este amarre tricolor, hay mucha presencia de la identidad nacional. Habrá unos animalitos allí por el pulque de más azul y otros acá en la esquina. Y bueno, aquí podemos ver esta hermosa tortuga de plástico y cómo va sacando las ranitas y los sapitos y tiene todo un significado esta ofrenda. Finalmente, cuando el próximo año que se vuelva a colocar la ofrenda, se van desechando los objetos que van quedando, pues el plástico, por supuesto, tarda mucho tiempo en desintegrarse. Entonces, se recogen los animalitos que quedaron, se orillan y se vuelve a colocar la misma ofrenda. Vean cómo antes se ponían estas gallinitas que ponían un huevo y que ahora ya es muy difícil de conseguirlas. Entonces, eso ha sido como fundamental memoria histórica, esta parte de los objetos con respecto a la representación de los animales. Otro ejemplo que he podido presenciar y está relacionado con el mismo tema ha sido el de la huasteca veracruzana, en donde el uso de aves y su degollamiento implican calmar el huracán, al mismo tiempo que se le da de comer a la tierra y se pide por un buen temporal. A este acontecimiento que he podido registrar se denomina el atlatlacualistli, que es darle de comer a la tierra. Y bueno, lo que se le da de comer de alguna manera es, por un primer punto, darle de beber y de comer al pozo, que es lo que estamos viendo en estas imágenes. Pero aquí a la sirena, que se encuentra en alguno de los parajes de esta población de Chicontepec, en Veracruz. Y bueno, aquí vemos a una señora invocando y pidiendo el agua para que la tierra sea fértil, para que se aseguren los mantenimientos. Pero me quiero centrar en la subida al cerro Postectli, en donde uno de los objetivos principales es poder apaciguar el huracán, ¿no? Y el huracán es representado por un animal blanco, por una gallina blanca. Y bueno, al mismo tiempo se hace esta ofrenda al sol, en donde también hay sacrificios de animales. La potencialidad que tienen los animales, como yo mencionaba, no sólo para controlar el temporal, sino propiciarlo. Y lo podemos ver no sólo en la observación de los animales en el medio ambiente, sino su uso intrínseco en las ofrendas. Y es parte, este ejemplo de lo que señaló, ¿no? Como pueden ver, estas aves se cuelgan vivas y es el objetivo, se dejan ahí y es la ofrenda para el sol y todo está relacionado con esta parte meteorológica de la lluvia y sobre todo calmar el huracán. Por eso comentaba en mi primer cuadro que se toman en cuenta mucho las historias locales y particulares de cada región. Se toman en cuenta los elementos climáticos que tiene que ver aquí el huracán y a lo mejor en Tepoztlán o San Andrés de la Cal son los aires. Tiene mucho que ver toda esta parte geográfica de dónde se sitúa la comunidad, qué hace suyo el entorno y, bueno, en este caso potencializa el papel de los animales. Aquí tenemos al huracán y, bueno, el objetivo es encerrarlo en una oquedad que vemos aquí. Entonces, se mete viva y se cierra esa oquedad. Entonces, se supone que así se controla. Si el ave hace todo lo posible por querer salir, significa que el huracán va a ser tremendo para toda esa región. Entonces, más vale que se tape bien. Ahora sí que en las manos de los especialistas está el porvenir de la comunidad y es la presencia de estos animales que va a poder mitigar, tanto ellos en colaboración con los especialistas, lo que está pasando. Entonces, bueno, aquí tenemos en este momento, antes de poner la ofrenda, se hace este acto de controlar al huracán, pero al mismo tiempo también gallos, guajolotes, tienen presencia en la otra ofrenda, en donde el degollamiento, en el papel recortado que ha estudiado mucho Arturo Gómez, la sangre de estos animales eleva la potencialidad de las ofrendas. Entonces, tenemos varios momentos en donde al ave se le da la bebida, se baila con ella para poder después hacer este degollamiento que se hace sobre el papel picado y sobre ella poder montar ya la ofrenda al postectli y a todas estas entidades como el huracán, el rayo, la lluvia, poderles de alguna manera ofrecer esta ofrenda en un sentido de reciprocidad. Recordemos aquí que la divinidad forma una concepción en donde no es nada más de alabar, sino en donde todos tienen un porqué trabajar y todo es en una manera totalmente en equilibrio. Y bueno, es así como poco a poco va quedando la ofrenda, en donde también se han hecho estudios detallados específicos de este tipo de ofrendas contadas, los manojos, los panes, las ceras, pero aquí lo que me interesaba mostrar es esta participación de las aves que me ha tocado presenciar en estos dos elementos etnográficos que estoy compartiendo con ustedes. Es un ritual muy largo, la verdad, de casi seis, siete horas cada uno de los elementos, pero es la parte importante de los animales. Si bien son dos claros ejemplos, en el libro que les comenté al principio se señalan muchos más ejemplos muy interesantes con respecto a las múltiples expresiones de la plástica indígena y contemporánea que implican la fauna y también, bueno, en esta ritualidad tenemos un trabajo también de Aurora Montúfar que me hizo favor de prestarme sus fotografías en donde es una culebra de amaranto y se hacen unos angelitos en Temalacatzingo Guerrero. Bueno, la presencia de esta culebra es fundamental y es todo un ritual que se hace al respecto. Nada más quise compartir estas fotos, estas son de Alba Patricia Hernández Sock en Santa Cruz del Quiche, Guatemala, el baile que se hace con la culebra para pedir la lluvia también es muy bonito, muy bonito trabajo. Ahora bien, como les dije, hay que poner atención a las múltiples expresiones de la plástica indígena contemporánea que impliquen la fauna, la presencia gráfica en textiles y cerámicas, principalmente evoca el culto al agua como un elemento vital, recurso emanado de una tradición cultural a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, aquí también en su momento cuando estuve en el Museo Nacional de Antropología en el proyecto de las regiones indígenas de México y al mismo tiempo, cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Históricas, pudimos hacer como este registro general de textiles y de estos elementos bordados que tomaban en cuenta los animales. Aquí el caracol púrpura, por ejemplo, tan fundamental y que tiene que ver con una ritualidad, la presencia de caracoles, de serpientes, de tortugas, todo esto en los bordados. Aquí tenemos esta rana con grecas y bueno, cada una de las expresiones que tenemos en la ropa muy, muy interesante de estos animalitos. Las expresiones actuales referentes a la lluvia, el viento, el huracán, los rayos, montañas, así como los animales asociados a la propiciación del agua, entre otros, forma parte de esta tradición. Estética Indígena y bueno, a partir de estas expresiones podemos ver y acercarnos a su cotidianidad. En la plástica indígena se recrean nichos ecológicos y por lo tanto son una rica fuente de información contemporánea que vale la pena considerar para evidenciar la presencia de los animales. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Daniel, creo que ya llevamos la media hora, pero lo que hice nada más para finalizar, que no me voy a tampoco a detener mucho en ello, fue algunos animales que en varios trabajos etnográficos que he visto hablan de la presencia de estos animales, ¿no? Y cuál es su atributo y en qué región. Entonces tenemos este cuadrito que si bien no es un modelo encajonado, a mí me permite ver actualmente desde la etnografía para qué se utiliza y en dónde, ¿no? Entonces así tenemos la presencia de varios animales y vamos aumentando estos cuadros clasificatorios en aras de, bueno, entender la amplia cosmovisión y cómo está relacionado con el elemento climático. ¿Cuál es la importancia de este tema de la fauna? Que creo que tiene mucho todavía que compartir, de qué hablar, pues que se parte de estas evidencias históricas consideradas fundamentales para entender las prácticas actuales de tradición mesoamericana. Considero que se deben recopilar y analizar estos nuevos datos en mayor detalle y conocer también este papel que cumplen los animales, proporcionar este material a los profesionales interesados en estos temas, atender necesidades de estudio en investigaciones históricas que se relacionen con la cosmovisión náhuatl y conocimientos exactos de la naturaleza y, como señalaba, también tener esta sensibilidad hacia la construcción de la memoria y la conciencia histórica en torno al papel de la fauna en rituales, expresiones gráficas. Estas evidencias históricas, antropológicas, arqueológicas, etnográficas de la fauna, conforman una temática particular dentro del estudio de la cosmovisión. Considero ir más allá de conocer las formas de uso o aprovechamiento del recurso animal o la comprensión de su anatomía y hábitat ecológico, sino que también, a partir de estos elementos señalados, crear nuevas discusiones, aportes acerca de estos animales que ocupan en la cosmovisión de las comunidades en su reproducción social y, bueno, que se plasma a través del ritual, el cual es vida social que trasciende hasta la organización comunitaria. Pues, sin más por mencionar, muchísimas gracias. Espero sus comentarios y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy interesante la presentación y como preámbulo al libro que anuncias, pues el libro es muy interesante. Ya habrá oportunidad de revisarlo, de hacer algún comentario sobre el libro y de verlo físicamente, ¿no? Próximamente espero yo. Bueno, este... Sí. Este... Preguntas, comentarios... Si alguien quiere hacer alguna... Alguna pregunta, algún comentario, por favor, que se manifieste. ¿Qué? 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 Luz, Luz, Luz. Y pues nada más felicitar a Alicia. Muy interesante, como menciona, su trabajo. Muy, muy hermoso, muy lindo, ¿no? Este trabajo. Y ojalá que Alicia tenga oportunidad también de poder trabajar más en otros lugares, en otras comunidades, todo lo que nos presentó. Y sobre todo, por ejemplo, me interesaría saber, con toda esta situación de los cambios climáticos que ha habido, de qué manera en algunas comunidades que tienen una tradición de estos rituales, se ha resignificado o ha habido cambios, cuáles han sido los cambios. Se habla también, ¿no? De algunas comunidades, por ejemplo, que pudiera ser que hayan modificado los rituales. Entonces, estaría bien, pues, de que ella siga con su investigación para poder adaptar y dar cuenta de todos estos cambios que se pudieran estar dando en estos rituales. Y pues nada, felicidades, Alicia, y ojalá que pronto tengamos el libro para poderlo leer. Es un tema muy apasionante, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, como tú pudiste ver en este esquema que puse al principio, a mí el tema me gusta mucho y puedo pasar horas hablando sobre meteorología indígena. Entonces, a mí me gustaría tener y estudiar un poco más de ejemplos de animales. A veces me he enfocado en santos. Daniel lo sabe, a veces en especialistas rituales, a veces en los objetos, a veces... Es decir, he tratado como de tener esta visión integral de todos los elementos, de la flora incluso, que esa es la menos explorada de mi parte, pero incluso hasta conocer los elementos climáticos tal cual, la formación del granizo, el huracán, algunos elementos un poco más que vamos a participar en un evento del CIESAS sobre huracanes y que va a ser en la primera semana de octubre también. Entonces, con toda esta filosofía de meteorología indígena en agua, entonces, sí, yo encantada de poder presenciar y registrar más temas con respecto a los animales. En su momento tenía un proyecto ya dedicado a los caracoles y aprender un poco sobre el tipo de caracol y de conchas muy, muy bonito, que ese está ahí todavía guardado para otro momento. Pero sí, uno va rascándole y va saliendo cosas muy interesantes. Muchas gracias, Luz. Gracias. Sobre el papel de los animales, Alicia, a mí me tocó ver en los altos de Chiapas que la gente solía poner junto a los manantiales figuras de ranas, por ejemplo. Pero no eran ranas esculpidas. Más bien la gente salía a buscar piedras con forma de animales acuáticos y encontraba esas formas de rana y las ponía ahí en su... al frente de sus manantiales, ¿no? Y lo que me dice Luz, cómo es que habían cambiado o han cambiado a partir del cambio climático, así perdón por la redundancia, lo que... en primero lo que tú señalas, cuando no se encuentra la réplica o animales tallados, uno lo que hace es recurrir a lo que tiene a la mano. Aquí el ejemplo que voy a dar, si vieron en la imagen a un Ken y una Barbie, están representando los muñequitos de aire, que en su momento son otra clase de muñecos, que también se vieron en una de las fotos. Entonces, cuando no se encuentran tal cual, se recurre a lo que se tiene a la mano. Entonces, también ya se empieza a ser presente la Coca-Cola, la Pepsi en bebidas negras, el Unicel, va cambiando todo, pero sigue teniendo esa resignificación. Y con respecto al cambio climático, pues a veces los rituales se tienen que adelantar o se tienen que atrasar dependiendo del consenso de la comunidad para llevar a cabo el ritual, ¿no? Pero todo se va cambiando y se va adecuando a la situación. Antes se lanzaban los cohetes para avisar que se llegaban a los paraderos, porque en el ritual de San Andrés, como vieron, son tres grupos, cada uno sale de manera diferente y avisa con el cohete. Ahora simplemente con el WhatsApp uno avisa, ya llegamos, ya aquí está mi ubicación, todo va cambiando y se va resignificando. Entonces, con respecto al cambio climático, se han hecho esas estrategias. Se sabe también a veces estos infortunios, que la gente no está ajena de la globalización, de las problemáticas, tiene internet, tiene, pues, se entera de las noticias y a veces asume que todo lo que está pasando, pues es culpa del ser humano. Y en el fondo tiene razón, ¿no? De la explotación de la tierra, del calentamiento que tiene que ver con las acciones, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es resignificar, adecuar y poder continuar con su ritualidad, ¿no? Pasó con el COVID, y entonces pasa en todos los aspectos. Gracias, Alicia. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Sí, yo, gracias, Daniel. Quería también agradecerte, Alicia, y felicitarte, porque, pues, llevo varios años escuchando sobre tu trabajo y la constancia que has puesto, pues, se ve reflejada en la organización de la presentación que nos haces hoy. Ya unos conceptos mucho más elaborados, también la parte histórica, arqueológica, etnográfica, pues, sumamente enriquecedor y me gustó muchísimo. Así como a manera de comentario, también en los saltos de Chiapas, alguna vez estábamos preparando el altar de muertos y había un caracol en las flores de Cempasuchi. Y yo lo agarré y lo puse en una silla, lo agarré con mi mano como para que no lo fuéramos a lastimar. Y a los pocos minutos mencioné, ¡ay, había un caracol! Y la familia, ¡cómo que un caracol! Y se asustó muchísimo. Nadie lo tocaba con la mano. De hecho, lo buscamos hasta que lo encontramos. Lo sacaron con una escoba, lavaron la escoba porque dicen que genera enfermedades en las personas que los tocan. Y bueno, como que me llamó mucho la atención, pero tampoco pregunté más al respecto. Quería preguntarte sobre la simbología si quieres y si tienes información para ampliar un poco más sobre las serpientes. Por ejemplo, recuerdo alguna vez hay una cueva entre Tepetlixpa y Nepantla que se ofrenda, la ofrendan como unos especialistas rituales de Yautepec, pero con las personas de todo el sector poniente del Popocatépetl, desde San Juan de Huistitlán, Popopac, Tepetlixpa obviamente. Y cuando se llegó a la ofrenda, yo no fui ese año, pero una serpiente pues lastimó a la especialista ritual que estaba dirigiendo el ritual y pues se canceló. Creo que al año siguiente no hubo ritual, pero pues también en Chiapas aparece mucho la referencia sobre la serpiente, entonces me gustaría lo que nos quieras compartir. Gracias, Alicia. Gracias, Natalia, por tus comentarios. Tal cual datos en las dos zonas que Erra ha trabajado con respecto a los animales. Solamente en San Andrés de la Cal en una ocasión comenta la especialista, comentaba la especialista que salió la serpiente y para ellas es buen augurio de lluvias. Más allá de tenerle miedo, están representando a los aires, están representando la lluvia y por ende el beneficio de los mantenimientos. Entonces aquí no es mal augurio encontrarse la serpiente, con todo el respeto de que se merece el animalito, de no tocarlo, de no lastimarlo para que no afecte el temporal. En este libro que comentamos, lo que es Alejandra Gámez, Aurora Montúfar, ya están más concentrados en el tema de la serpiente, tal cual. Y bueno, por supuesto que la serpiente pues tiene toda esta tradición mítica y todos los datos arqueológicos que podemos encontrar. El mismo cerro con los cocodrilos y al mismo relacionado con esta parte serpentina. Entonces, todo ello es un tema de estudio de la serpiente. En el caso que yo he registrado, solamente ha sido en ese breve momento que platicó la especialista. Entonces, bueno, pues hasta ahí ha sido mi experiencia, pero siempre tratando de indagar más. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Alicia. Gracias. Rolando, vi que prendiste tu cámara. ¿Quieres hacer algún comentario? No te escuchamos, Rolando. No, no te escuchamos. No, seguimos sin escucharte. Si quieres hacer alguna pregunta, puede ser por el chat, en todo caso. Muy bien, ¿hay algún otro comentario? Jade. Muchas gracias, Alicia, por la presentación. Yo quería preguntar, bueno, una pregunta quizás un poco más general sobre, pues tú que has hecho mucha investigación etnográfica en México, como que, pues para recontextualizar un poco la investigación, o sea, son, porque bueno, mencionas que ya cada vez hay más dificultad de encontrar estos animales justamente para ponerlos en los ritos y todo. Entonces, me pregunto acerca del alcance, digamos, de esta presencia de los animales, ¿no? Si, bueno, mencionas Veracruz y Morelos, pero pues en las otras regiones existía y ha desaparecido, o cuál es tu diagnóstico, digamos, tu panorama un poco más general acerca de estos, pues, ritos de petición de luvia, porque bueno, yo he visto en Xochocotla, pues, otro tipo de ritos donde no están presentes los animales, pero más como, pues, comidas, moles, y alcohol y cosas así, entonces, ¿cuál, cuál es tu, más bien tu, bueno, como experta en el tema, tu diagnóstico, pues, sobre esta evolución, ¿no? Hay una pérdida, digamos, de estos ritos, o sea, como tú lo ves, estaba localizado en ciertas regiones, o sea, si nos puedes dar un panorama un poco más. Gracias. Bueno, donde por este intercambio interdisciplinario y con colegas y también como parte del seminario de la doctora Broda, me ha tocado ver varios trabajos de Daniel de U y de Aurora Montúfar en Guerrero, que sí se utilizan los animales, pero incluso hasta para los cargos municipales y el sacrificio de ellos, ¿no? Que no, que igual no están directamente relacionados con la lluvia, pero sí tiene que ver con la potencialidad del animal. Entonces, en Guerrero hay muchos, en Puebla también se ha registrado, no se diga la parte de la Huasteca, en Veracruz, la Huasteca veracruz, no de lo que señalamos, pero si bien cada ritual, bueno, va adquiriendo estas connotaciones de acuerdo a su cosmovisión y a sus necesidades fundamentales, ¿no? Entonces, aquí hay incluso, podemos hacer uso de muñequitos, la comida que es fundamental, los animales es otra presencia, pero también hay que desglosar las oraciones, las danzas, es decir, podemos ir viendo un sinfín de elementos que dan la cabida a los pedimentos y a lo que está en su alrededor para solicitar los mantenimientos. Esto de los animales a veces, pues como tú señalas, no es como tan común, el libro que vamos a sacar es muy interesante porque tiene esta visión y tenemos los ejemplos de Puebla, de Guerreros, de Chiapas, hay uno también, otros de vestigios arqueológicos, es de alguna manera estas como reflexiones generales, pero sí creo que tiene que ver y está adecuado a la geografía que tiene cada región, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues se le puede dar más peso a uno que a otro elemento para no tener arquetipos ni generalizaciones y eso es lo rico de las ofrendas. A veces están relacionadas con santos, pero al mismo tiempo con divinidades del paisaje y las divinidades del paisaje a veces tienen esta representación en la naturaleza, que pueden ser los animales o alguna planta, algún árbol. Entonces, todo eso se combina y hace más grande el espectro. Gracias. Bien, gracias, Alicia. A ver, Rolando, a ver si ahora sí te escuchamos. No, seguimos sin escucharte. No, parece ser que es un problema del audio de tu compu. Yo sugeriría que si te sales y vuelves a entrar y dar los permisos para que puedas manejar el audio, a lo mejor así tenemos suerte, Rolando. Qué gusto volverte a ver, como dice la canción de Rigo Tobar. Bueno, en lo que regresa Rolando, para ver si tenemos suerte con la pregunta o el comentario que quería hacer. Alicia, yo quería que nos hablaras un poquito, si tienes información sobre la predicción en el ámbito de la meteorología indígena. Lo digo por algo que mencionó Luz al principio y que tiene que ver con estas lluvias que ya llueven antes o después en forma torrencial y que está todo relacionado con el cambio climático, pero también relacionado con la canícula, ¿no? La canícula que veíamos que llegaba en agosto, pues parece ser que ahora ya nos agarró en julio, ¿no? Y también cómo van cambiando las estaciones, ¿no? Bueno, parecería ser, por lo menos con una percepción inmediata, al menos aquí en Morelos, en la parte de Cuernavaca, parecería ser que se nos está adelantando el otoño, ¿no? Entonces que todavía no acabamos de salir del verano y ya está llegando el otoño y se va todo como recorriendo. En el ámbito de la predicción de la meteorología indígena, ¿cómo aparecen estos fenómenos? Fíjate, Daniel, que así como presenté este cuadro de animales, tengo otros tres cuadros más, que uno es sobre objetos y otro es sobre elementos del entorno natural y otro es de santos. Entonces, bueno, todo a mí me ha venido bien poder hacer estos cuadros sistemáticos y en el cuadro del entorno natural de los objetos de la naturaleza, bueno, no objetos de la naturaleza, sino, quise decirlo, que se utilizan para pronosticar el temporal, entonces podemos encontrar esta observación que se hace en la humedad de las cuevas, en las pocitas, en el actuar de los animales, en ver la luna, en alguna manera, todo esto en este acervo de saberes y conocimientos, las comunidades representadas muchas veces por los especialistas rituales, se pueden aseverar cómo pueden pronosticar el temporal. He tenido que hacer estos cuadros de pronóstico y control. Entonces, en el de pronósticos, evidentemente, es para poder decir cómo viene el temporal, y el de control, cómo se va a utilizar el elemento para mitigarlo. Entonces, en este de pronósticos, que ahí no podemos encontrar más que la invocación de santos o algunos elementos o objetos que se utilizan para pronosticar, tenemos más los elementos del entorno natural. Entonces, ahí es cuando te comento que incluso hasta poner una vela y ver la flama, hacia dónde se dirige el viento, hacia dónde la mueve, para ellos les dice mucho. Entonces, hay como varios objetos del entorno que permiten aseverar. Los animales es el clásico y el claro ejemplo. Si ven a las hormiguitas corriendo muy rápido, si el grasnido de las aves, si ven de alguna manera cómo vienen en picada, todo eso. Pero en parte de otros entornos ha sido tocar la humedad de las rocas, de ver las pocitas, si están llenas de agüita, y ahí se va midiendo cómo vendría. Y el mal augurio del canto de las aves en algunas regiones. En Chiapas también se ha visto mucho, hay un artículo de Fernando Guerrero, como las aves, como presagio del mal temporal. Y bueno, sobre todo en esa parte del entorno natural, es donde tengo el cuadro clasificatorio que, si en otra ocasión puedo participar, ya no hablar de animales, sino de otros de los elementos relacionados. Pero sí, sí, sí se puede pronosticar a grandes rasgos. Gracias. Gracias. Gracias, Alicia. Veo que Rolando ya se volvió a conectar. A ver, Rolando, si tenemos suerte ahora, sí. No, parece que no. Oye, Daniel, así yo ya una pregunta, así rapidita. Sí. Sí, Alicia, una pregunta. Tú has investigado en tu trabajo del campo en las formas en las que se transmiten estos saberes sobre esta meteorología indígena a las generaciones, a los jóvenes, a los niños, aparte de la tradición oral. Te pregunto porque, bueno, en muchas comunidades campesinas, indígenas, mestizas, ya hablan de esta preocupación por el relevo generacional y que los jóvenes ya no están haciendo como que caso de todas estas tradiciones, de todos estos saberes, que se están rompiendo los saberes. Entonces, a mí me llega como que esta inquietud, ¿no? Si tú en tu trabajo etnográfico, en tus entrevistas, has observado o has preguntado o platicado con la gente de qué manera estos saberes los están transmitiendo a sus generaciones. Gracias, Luz. Es una pregunta bien interesante. Ahorita, pues, sí, lamentablemente, o no sé, incluso poder exaltar la importancia de la tradición oral que a veces recae en los que están interesados. Hace algunos años la gente, los chavos, los niños, especialmente los adolescentes, salen de sus comunidades, no les interesa toda esta parte de la ritualidad, pero de un tiempo para acá, que serán unos 10 años, es esta reconfiguración de identidad y tomar parte y voz y voto de los rituales. Entonces, sí se ven interesados. A mí, un ejercicio que se me hizo padrísimo cuando formé parte del equipo del proyecto de las etnografías con Arturo Gómez en el Museo Nacional de Antropología, es que se hacían ejercicios con los niños o talleres en donde ellos pudieran expresar un poco por medio de dibujos cuál es su relación con el paisaje, ¿no? Entonces, ellos ya traían esta parte de la concepción de hacer etnocartografías y de utilizar los espacios y al mismo tiempo mencionar a las deidades. Entonces, pero sigue haciendo la historia oral esta parte fuerte de la reproducción de los saberes y de la memoria. Entonces, a veces los especialistas están ahí para poder instruir a quien lo pida y a quien lo necesite, más allá de hacer algo como un poco más formal o pedagógico o más didáctico, vaya, sino sigue siendo la memoria por medio de la historia oral, de las tradiciones, la presencia de la gente. Y bueno, queda ahí parte de lo que nosotros escribimos, pero eso es como la parte académica, ¿no? Lo que interesa es dar los trabajos a la gente, las fotografías y eso los pone muy contentos y al mismo tiempo ahora las redes sociales cumplen también ese factor de pertenencia en donde ellos pueden ver sus rituales ya desde las plataformas y pueden estar lejos y hacerse presentes y partícipes de alguna manera, ¿no? Entonces, es lo que puedo comentarte. Muchas gracias. Gracias. Rolando tiene un comentario y quiere presentarse, pero lamentablemente no puede, no lo escuchamos. Entonces, le he pedido a ver si se puede comunicar conmigo y lo pongo en bocina. Entonces, mientras se puede conectar Rolando, si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Nina, ¿no quieres hacer algún comentario? Andrés Latapí, que vi que ya llegó. Bienvenido, Andrés. Sí, Catalina, Alicia, mucho interés en escucharte, pero bueno, ahora sí que las vicisitudes tanto tecnológicas como de compromisos de clase no nos dejan entrar exactamente a la hora. Pero bueno, retomo la parte de la transmisión a las comunidades, ¿no? O sea, yo creo que también estamos atorados porque no hay una pedagogía de transmisión. Todavía se transmite vía familiar, se transmite con ciertos cánones. Y los antropólogos muchas veces les dejamos las etnografías y pues ahí están. Y en realidad la gente no las repasa, no hay un método de reflexión sobre ello, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante reflexionar sobre el tema de cómo se transmite este conocimiento. Que a veces es muy ajeno porque tú les cuentas, oye, estoy haciendo esto. ¿De veras eso es lo que está viendo en mi comunidad? Le digo, sí, es que estamos viendo, pues, porque ya hablé con fulanito, sultanito. Ah, pues yo no sabía que ese señor pensaba así. Yo no sabía que ese señor también veía las cosas de esta forma, ¿no? Entonces, a veces, como tenemos el conjunto de la visión de la comunidad, podemos como decirles en un todo, aquí está este paquete, ¿no? El tema y el reto es cómo se va a transmitir, ¿no? ¿Quiénes? O sea, estos jóvenes que en el caso del Estado de México ha estado muy interesante porque en el seminario del Alto Lerma hemos visto que muchos jóvenes que están en la Universidad Intercultural son parte de las comunidades y ya son antropólogos. Entonces, ahí sí, ¿no? O sea, nos tocó el caso de alguien que interpretaba, este, el abuelito interpretaba los sueños y este ya tomó modelos de la academia para interpretar los sueños del abuelito. Entonces, dices, qué maravilla, porque ya estamos entendiendo, pero como que todavía falta amalgamar esta parte, ¿no? Porque a veces nos quedamos, y a mí me pasa, o sea, sales de la comunidad y te quedas con un vacío porque tienes, sabes tantas cosas de la comunidad que no las puedes a veces transmitir directamente, ¿no? Yo creo que esa inquietud me gustaría mucho que la comentaras, Alicia. Sí, yo, muchas gracias, completamente de acuerdo. De un tiempo para acá era lo que yo señalaba, los propios chavos se han vuelto antropólogos, los propios chavos dan la vuelta y la mirada hacia sus comunidades. Y volvemos a lo que era la antropología clásica de esta perspectiva ética, emic, en donde nosotros somos los ajenos y tratamos de estudiar esta ritualidad. Cuando ellos forman parte intrínseca de lo que pasa, entonces tienen otra sensibilidad completamente diferente, ¿no? Entonces, y lo hace más enriquecedor y lo hace complementario a lo que se ha trabajado. Entonces, sí hay, si bien hace falta una, pues una pedagogía, lo que yo señalaba, el trabajo con los niños da resultados espectaculares de saber cómo va su cosmovisión, cómo es, cómo se va transformando, qué es lo que ven en sus casas, con sus padres, en las escuelas. Entonces, de alguna manera, este, también tomar en cuenta como esta memoria oral, estas historias de vida, como parte de estos documentos y datos valiosos, y seguir aportando estos elementos. Aquí en esta ritualidad, pues, como comentaba, se van insertando nuevas cosas, nuevos objetos, que a veces ya no se encuentran, estas trompetitas que vieron ahí para el 16 de septiembre, por mayor, pero en mayo, son peleadísimas, no se encuentran, ya nadie hace estos animalitos de agua, son muy pocos, y si son 13 lugares, son 13 ranitas, y si son 11, son 11 ranitas, es decir, hay que encontrar todos los animalitos, todo se va, se va adecuando, y quedan ahí, este, parte de que se ha cumplido con el temporal, y si el temporal viene bien, se colocó bien la ofrenda, ¿no? Entonces, eso también forma parte de esa experiencia que se va viendo año con año, de que se ha trabajado para el temporal de una manera efectiva, y bueno, queda ahí en la memoria de los especialistas, compartida con la comunidad. Gracias. Gracias a ti. Este, perdónen, pero es que está, estoy comunicándome con Rolando, que quería hacer, y a ver si podemos ahora sí, tener suerte. A ver, Rolando, adelante, por favor. Alicia, ¿me puedes decir si se escucha Rolando? Buenas tardes o buenos días. Sí. Se hablaba. Acá yo me... Se llama que es Rolando. Vaya, aquí, che. Las mujeres de acá, usan una especie de falda, abajo de la falda, en la parte... Rolando, un Rolando. A la... Esta falda la usan todos los días, los gantos caminan y van y vienen. Bueno, trabajando en un lado hasta el agua, pero, ya cuando... un poco más. Muchas gracias por la... por participar. Pues, escuché un poquito entrecortado, Daniel, no sé si quieras decir algo. Escuché un poquito entrecortado, pero fue algo relacionado con las mujeres de Guatemala, de las faldas y de la serpiente. Ajá, si mal no recuerdo. Tenemos este trabajo que ha hecho Alba Patricia Hernández Sock, ella ha abordado muchísimo acerca del tema de... en la región del Quiché, ahí en Guatemala, y sí, todo lo que tiene que ver con la culebra, y las serpientes, y el baile que se hace, y también relacionado con Santa Rosa, si mal no recuerdo. Entonces, sí, ahí hay una expresión muy particular y muy propia de la serpiente, ¿no? Entonces, relacionado con propiciar la lluvia. Y bueno, es lo que puedo nada más dar ese dato etnográfico, y estas expresiones, incluso hasta de género, relacionar la serpiente con la parte genérica, con la mujer, porque ya hay todo un ritual de quién es el que va a buscar la serpiente, quién la va a cazar, como no para hacerle daño, sino para evidenciarla en el ritual. Entonces, también son preguntas que forman parte en toda esta relación de la fauna. Muchas gracias, Rolando. Gracias por la pregunta que escuché, más o menos, por la señal. Sí, sí, gracias, Rolando. él también nos decía que estaba trabajando con varios pueblos en Guatemala, indígenas en Guatemala, y a ver si en un futuro más o menos próximo lo podemos invitar para que nos hable un poco de su trabajo desde Quetzaltenango. Entonces, estás invitado, Rolando, ya formas parte del seminario, y adelante. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues, yo quiero darle las gracias a Alicia por la presentación. A ti. por ahí se me quedaron algunos comentarios en el tintero, pero si quieres luego hablamos particularmente de ello, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, claro que sí, Daniel. Bueno, pues, muchísimas gracias, Alicia. Felicidades por la presentación. Y ahora, gracias. quiero pasar con Luz Romero Valderrama, que es nuestra segunda ponente del día de hoy. Luz está en un lugar en donde la señal de internet está medio extraña, y entonces hizo una grabación de su presentación, y voy a intentar pasar a ver si no tenemos problemas técnicos. Luz Romero Valderrama es doctorante del posgrado de desarrollo rural en la Universidad Autónoma de Xochimilco. Ella trabaja desde 1991 en el CIESAS, directamente está adscrita al laboratorio Víctor Franco Pelotier, y está trabajando conmigo en un proyecto de investigación relacionado con el agua, que ella realiza en el Estado de México, y que es precisamente de lo que nos va a hablar. Entonces, espero tener suerte para compartir la presentación de Luz Romero. Y aquí les va. El trabajo que presento en esta sesión del Seminario de Agua y Cultura, es el resultado del seguimiento que he dado en comunidades serranas en el municipio de Texcoco, en particular en Santa Catarina del Monte, San Jerónimo, Manalco, y San Pablo, Exayo, donde realicé mi investigación doctoral. Primeramente les presento estos mapas de ubicación, el primero del Estado de México, y algunos de los municipios con los que colinda Texcoco, y con los cuales ha tenido interrelaciones de distintos tipos a través del tiempo. El segundo mapa es del municipio de Texcoco. En este mapa se resaltan las zonas Piedemonte y la zona Serrana, donde se ubican las comunidades mencionadas. En el mapa podemos observar las comunidades que están en las faldas de lo que se le conoce como la Sierra Nevada de Texcoco. Y bueno, en esta diapositiva, vemos el área boscosa de San Pablo, Exayo, un área de pinos reforestados por la población. También vemos algunas especies de hongos recolectados por familias de la comunidad para su consumo y la venta local. Es importante mencionar que las comunidades serranas comparten varios elementos que las distinguen de otras poblaciones. Entre estos, una historia indígena común que los identifica con la cultura acolúa, el aprovechamiento histórico de fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, a través de diversos manantiales. Igualmente comparten una serie de prácticas cívicas y religiosas que les da identidad, así como sistemas de gobierno y estructuras organizativas basadas en los usos y costumbres, a partir de los cuales regulan su vida interna y los bienes naturales que poseen. Otro elemento importante que las caracteriza ha sido la resistencia y defensa de sus territorios. Por ejemplo, en San Jerónimo, Manalco, en 1990, el gobierno municipal intentó desviar sus manantiales para construir una planta embotelladora de agua potable y ante esta intentona de despojo se dio la resistencia comunitaria. Otra característica común es el estricto control que tienen sobre los bienes naturales, relacionado este con el ingreso de personas ajenas o fuereñas a las comunidades, y así, de esta manera, resguardar sus bienes naturales y sus modos de vida. Digamos que las características que comparten las comunidades serranas me hicieron repensar la investigación, ya que en un primer momento se pensó hacer un estudio centrándome básicamente en la estructura organizativa de la gestión del agua, pero de una manera un tanto técnica y sin mucho conocimiento, haciendo un registro de las fuentes de agua, diagnósticos de la infraestructura hídrica, tarifas de agua, gastos, costos de sostener dicha infraestructura, papel y compromiso de los representantes del agua y tareas que se llevaban a cabo para una buena gestión. Sin embargo, el recorrido que hice en las comunidades de la montaña y en particular mi entrada a la comunidad de San Pablo y Sayoc, me hizo hacer un ajuste en el enfoque de la investigación. ¿Qué es lo que observé en mis primeros recorridos? Bueno, pues observé una serie de fragmentos de vida que hacían referencia a diversas prácticas culturales, la fiesta patronal, la dinámica familiar en el trabajo a través de la ayuda mutua y reciprocidad, las prácticas rituales en la festividad de muertos, tareas que realizadas muchas de estas a través de faenas acordadas en la asamblea. A partir de estas observaciones y las primeras charlas con la gente, donde exaltaban su pasado indígena, sus usos y costumbres, su cosmovisión en torno al agua y los duendes que la resguardan, es que consideré la necesidad de comprender sobre qué elementos se sustentaba la organización en la gestión comunitaria del agua. Pues más allá de esta, se encontraba una serie de elementos sustanciales que era fundamental comprender. Había una concepción del espacio que habitan los pobladores, una serie de prácticas comunitarias que se realizan en torno a los bienes naturales de uso común y en particular el agua, una estructura organizativa y un conjunto de instituciones que regulan no solo los bienes naturales de uso común, sino la dinámica misma de la comunidad, así como las formas en las que los actores tejen una red de relaciones a partir del acceso a los bienes naturales de uso común para construir proyectos de vida familiares que corren paralelos a un proyecto colectivo mayor que es la comunidad, quien como proyecto colectivo juega un papel central en la gestión comunitaria del agua. En este sentido, se plantearon algunos objetivos, entre estos, comprender sobre qué elementos se sostiene el sentido de comunidad y de qué manera este impacta en las formas de gestión del agua. Otro fue caracterizar la comunidad y los distintos ámbitos en los que se manifiesta el sentido de comunidad, es decir, en el ámbito cultural, político, económico, productivo, etcétera. De igual manera, se planteó la necesidad de tejer la dinámica de la comunidad a través de sus prácticas comunitarias, destacando en todas ellas la relación que guardan con los bienes naturales de uso común, en particular el agua, ya que a través de estos es donde se hace más evidente la dinámica interna de la comunidad, la cosmovisión de sus actores, la conformación de sus instituciones, el ejercicio del poder en torno a estos, así como los conflictos y mecanismos de negociación que se dan para resolver las diferencias. La metodología que se aplicó fue cualitativa con el enfoque de la investigación-acción, la cual parte del reconocimiento del otro como actor y en ese sentido, en una relación entre iguales, entablar un diálogo y justo en este diálogo es que me incorporé a las actividades y dinámica de la comunidad. También se realizaron entrevistas en un principio estructuradas y dirigidas que terminaron finalmente en charlas informales. se hizo observación participante, recorridos de campo, genealogías, entre otras. Con estas observaciones, acercamientos e información, consideré necesario abordar el debate sobre espacio, territorio y lugar. La idea no es presentarles la discusión teórica que se hizo en la investigación, así solo anotar que de alguna manera hay un consenso en que los espacios son históricos, social y culturalmente construidos a partir del trabajo que llevan a cabo los grupos humanos en su interior. Son resignificados, dinámicos y en constante transformación. Me interesa en particular resaltar la propuesta de Milton Santos, ya que él hace la diferencia entre espacio global y espacio local, espacio de unos cuantos y el de vecindad, el contigo, el cual denomina territorio habitado como sinónimo de lugar. Pero ya enfocando más la lente, se retomó la perspectiva de la geografía de la vida cotidiana, ya que esta perspectiva estudia los espacios concretos y cotidianos desde la subjetividad de los actores, de lo que para ellos tiene sentido y significado. Esa perspectiva, al igual que la de Santos, retoma la idea del lugar para referirse a espacios más íntimos, más cercanos, a partir de los cuales considera que se amplia la cultura y la identidad y con esto el sentimiento de territorialidad, es decir, la defensa del territorio. En estas fotos se observan los espacios lugares que hago mención para los actores están estos espacios cargados de significado. vemos los espacios lugares más íntimos, cercanos, cotidianos, como el molino, la cocina de humo, el auditorio, de asambleas, las parcelas, los espacios rituales y, bueno, se ha hablado de comunidad en términos generales como el espacio inmediato de producción y reproducción de un mundo de vida particular. sin embargo, las reflexiones a lo largo de la investigación se propuso el término de comunidad anclada para hacer referencia a aquellos espacios territorio-lugares que tienen un referente territorial centrado en la lucha y defensa de su espacio de vida con una permanencia temporal y cuyas prácticas comunitarias responden a sistemas de autogobierno enraizadas en el tiempo y alimentadas por formas culturales e identitarias particulares. Bueno, ya hablamos de la comunidad, ahora pasemos a hablar de la comunalidad que es la propuesta que les estoy presentando. Esta categoría nace de la resistencia que emprendieron comunidades indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca en defensa de su territorio a finales de la década de los 70. Este enfoque ha sido poco estudiado y prácticamente se acota a las comunidades indígenas de Oaxaca. En términos generales podríamos decir que la comunalidad es la manera de vivir, percibir y hacer la vida en comunidad bajo un régimen de autonomía. Su principal eje se centra en la participación de los actores comunitarios en las diversas acciones que emprenden, ya sea en la defensa del territorio, en sus prácticas rituales, en sus instancias de poder y organización, es decir, la comunalidad es vivencial, es lo que los actores viven en la cotidianidad en sus comunidades. Un factor fundamental en la propuesta comunalista es la resistencia que emprenden las comunidades en la defensa de sus territorios. Y bueno, así entonces la comunalidad se sustenta, como decíamos, en cuatro pilares, territorio, poder, trabajo y fiesta, trabajo para la decisión en la asamblea, trabajo para la coordinación con el cargo, trabajo para la construcción en el tequio o faena y trabajo para el goce, que es la fiesta, los ciclos festivos. Además, recoge diversos elementos que caracterizan a las comunidades campesinas, mestizas e indígenas, como por ejemplo, un sistema de valores y relaciones comunitarias basadas en la solidaridad y reciprocidad, discurso y prácticas identitarias que cohesionan a los actores en comunidad. Así, podemos decir que la riqueza de lo que se podría considerar como un enfoque, como una lista, radica en acercarnos a la realidad de las comunidades a partir de considerarlas como un todo, articuladas en los pilares mencionados, considerando que estos abarcan los distintos aspectos de la dinámica social de las comunidades. Y bueno, me preguntarán ¿qué tiene que ver todo este rollo con el agua? Pues tiene mucho y todo que ver, ya que en las comunidades de la sierra y en el caso particular de San Pablo y Sayoc, el agua es un tema presente en todos los ámbitos de la comunidad, desde las charlas de sobremesa después de llegar de una jornada de trabajo, durante las faenas, pero es en las asambleas donde se hace más evidente la complejidad del tema del agua, por lo que la problemática del agua en las comunidades no puede ser abordada y entendida de manera aislada, fragmentada, ya que la organización para la gestión comunitaria del agua está inmersa de percepciones culturales e identitarias, de historia y proyectos de vida tanto colectivos como individuales, de encuentros y desencuentros en el deber ser de la comunidad, es decir, no se podría comprender la gestión comunitaria del agua sin abordar de manera articulada los distintos elementos que la conforman. Y ahora sí, vamos a presentar una descripción general de la comunidad, es decir, vamos a empezar a trabajar con la carnita de la investigación. San Pablo y Sayoc es una comunidad campesina de aproximadamente 6,500 habitantes. La superficie que ocupa es alargada de oriente a poniente y la rodean tres barrancas y el patrón de asentamiento es mixto. En el extremo occidente se ubica el área de monte, que es el área boscosa, donde se encuentra gran parte de las tierras ejidales que se dieron como segunda dotación en la década de los cuarentas. Los solares no tienen solamente un uso habitacional sino productivo, ya que en estos se puede observar un espacio ocupado por la vivienda, otro destinado para algún cultivo, por lo general plantas medicinales y hortalizas, también otro espacio destinado a la creanza de animales de traspatio y en algunos casos de ganado mayor. En San Pablo y Sayoc existen dos tipos de tenencia de la tierra, la ejidal y la pequeña propiedad. La dotación de tierra se dio en dos parques, la primera en 1925 y se otorgaron 400 hectáreas, la segunda se dio en 1941 como ampliación del ejido, en esta se entregaron 496 hectáreas de monte mayor. Las principales actividades económicas son la agricultura a través de un sistema de terrazas en parcelas y el trabajo asalariado. La agricultura que practican es comercial y de autoconsumo para el mercado local y regional. Principalmente siembran el sistema milpa, es decir, cultivos asociados al maíz, frijol, haba, calabaza, así como diversas hortalizas, cultivos básicamente para autoconsumo familiar, pero también para la venta en la misma comunidad. Un cultivo comercial que ha ido en aumento es la siembra de flor en invernaderos. San Pablo se autoadscribe como autogestiva y autónoma. La población alude en un, en su discurso a sus usos y costumbres que se objetivan a través de la participación en los distintos trabajos que emanan de los acuerdos colectivos, así como a su posicionamiento político no solo frente a las autoridades municipales, sino en general ante elementos extremos, externos que atentan contra su modo de vida. En ese sentido se puede decir que en la comunidad no hay nada que no involucre la participación de la población a través de las estructuras organizativas comunitarias, desde donde se definen y concretan las distintas acciones colectivas a través del trabajo. Trabajo para la decisión, trabajo para la coordinación, trabajo para la construcción y trabajo para el goce. En esta diapositiva mostramos las dos estructuras organizativas comunitarias en dos niveles. La político cívica religiosa que involucra al pueblo en general y la ejidal. En otras estructuras se ubica de manera jerárquica la asamblea general como la máxima autoridad en la toma de decisiones y en el caso del primer nivel organizativo. Así baja la estructura a la delegación y de esta al COPASI del cual dependen las guardias comunitarias, mayorgumías, fiscales, comité de escuela. El comité del agua potable está a la par en la jerarquía que el COPASI. Por otro lado, tenemos la estructura ejidal con su comisariado, comité de agua rodada y consejo de vigilancia. Es importante mencionar la coordinación de ambas estructuras organizativas para resolver temas cruciales que competen a toda la comunidad como es el tema del agua y en general de los bienes naturales y uso común, el bosque y la tierra. Por lo general, los cargos de representación duran tres años y la elección se da en la asamblea a partir de sus usos y costumbres, lo que significa postular a cada representante de acuerdo a varios criterios. Uno, ser ciudadanos de la comunidad, lo que implica estar dado de alta ante la delegación para adquirir sus derechos y obligaciones, es decir, participar en todas las acciones comunitarias acordadas en la asamblea, ya sean faenas, cargos, cooperaciones, comisiones, etcétera. Dos, ser una persona honorable y que tenga palabra, entendido esto como la capacidad de hablar y negociar frente a las autoridades municipales. Otro es que vaya al corriente en su hoja de no deudro. Esta hoja es un instrumento ideado y acordado en la asamblea para llevar un registro de las participaciones que son obligatorias, son parte de sus obligaciones de los ciudadanos. Un momento clave en las asambleas generales comunitarias es la votación, que se da a mano alzada bajo el principio de mayoría de votos. Por lo general, los temas que generan más polémica en las asambleas son las relacionadas con la administración y manejo del pozo de agua potable y lo que de esto se desprende. Es decir, sanciones por incumplimiento en pago, sanciones por ocultar información sobre las familias que usan el agua y no se dan de alta, conexiones clandestinas, solicitud de cooperaciones extraordinarias para reparación o mantenimiento del sistema, suspensión temporal de servicio por fallas o por no cumplir con las obligaciones en la comunidad, demandas interpuestas en contra de los representantes, etc. En este tema en particular, la participación de los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, es significativa y se ha llegado a acaloradas y prolongadas discusiones, ya que el agua para la comunidad tiene un valor sustancial. En San Pablo existen diversas fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas y se aprovechan para dos usos, el agrícola y el doméstico. Dentro de las aguas subterráneas se encuentran los malantiales de Chapo, Acatla y Atitla y el pozo profundo que se perforó a principios de la década de los 90 para uso doméstico. Las fuentes superficiales actualmente comprenden un jauey y diversos escurrimientos ubicados en las barrancas, siendo el más significativo el que se encuentra en el punto denominado punta del agua. La infraestructura para el agua de uso doméstico cuenta con un pozo profundo, dos depósitos, una red de tubería y válvulas para regular el acceso del agua potable. Dentro de la infraestructura del agua superficial se encuentra una red de canales revestidos para el riego que desde finales de los 20 y hasta mediados de los 70 eran a flor de tierra. También tiene dos depósitos, uno de piedra y una cisterna descubierta, un jauey construido a principios de la década de los 80. Es importante mencionar que históricamente el manantial texapo ha sido la principal fuente de abastecimiento de agua potable para los dos usos pues este se otorgó durante el reparto agrario en la década de los 20 después de una lucha larga y una negociación con la comunidad de Santa Catarina del Monte. Se negoció tierra a cambio de agua. El manantial San José Acatla conocido como Posito de Acatla o Posito nace en una barranca. El agua está tirada y se acordó en asamblea a mediados de los 80 levantar el agüita. Su infraestructura cuenta con un depósito y una red de válvulas y mangueras a través de las cuales se distribuye el agua para un sector de la comunidad. Tiene su propio comité y por acuerdo de asamblea se articula con el comité de agua potable para apoyar el pozo profundo cuando hay fallas. El manantial de Atitla ubicado en la parte alta del bosque en el 2008 por acuerdo de asamblea se decidió recoger el agüita y tiene una historia de confrontación con la comunidad vecina de Tequetzquinawak quien había hecho obra para llevarse el agua pero nunca salió porque los duendes no quisieron que se llevara el agua del pueblo por lo que no ha sido posible realizar obra de infraestructura y el agua se usa para regar el bosque está tirada en tanto se resuelve el fallo definitivo de la asignación ya que San Pablo interpuso una demanda por invasión en el ejido. Varios son los proyectos que se tienen con este manantial el más importante es que el agua del manantial de Atitla entre al depósito del agua potable para que descanse el pozo y no se agoten los mantos freáticos. Ambas fuentes de agua han tenido su historia ligada a los usos agrícolas y doméstico a lo largo de más de seis décadas en un contexto de profundos cambios que corren a la par de mayores aprovechamientos de agua para impulsar diversos proyectos tanto familiares como comunitarios y por supuesto esto ha implicado mayor regulación del recurso a través de las distintas instituciones y estructuras organizativas comunitarias que guían la participación de la población así de esta manera muy sintética intentando de hacer lo más sintético posible se puede decir que de finales de la década de los 20 y hasta mediados de los 70 el manantial de Chapo y los escurrimientos de las barrancas fueron las principales fuentes de abastecimiento de agua para los dos usos a través de canales a flor de tierra a mediados de los 70 para tener un mayor aprovechamiento de aguas se acuerda en asamblea el revestimiento de los canales que estaban a flor de tierra la conformación de un comité y así se comienza a separar los usos doméstico y agrícola a la par de un proceso de descentralización del agua por parte del ejido hacia la comunidad y sus estructuras organizativas a principio de los 80 se acuerda en asamblea la excavación de un jauey alimentado por el Texapo en tiempo de secas para el riego de parcelas y coordinándose con la comunidad y elegido para su distribución entre los dos usos teniendo preferencia el uso doméstico a mediados de los 80 se incrementa la restricción para el ingreso de gente de fuera acordando en la asamblea altas cuotas para evitar que llegue gente de fuera a quitarles el agua las reglas acordadas para acceder al agua potable tienden a ser más rígidas de manera gradual y se implementan una serie de sanciones para quienes no acaten los acuerdos y hagan mal uso del agua a principios de los 90 y ya con la operación del pozo profundo aumenta la vigilancia y la participación se acuerda el tandeo del agua cuotas por uso cooperaciones extraordinarias destitución de representantes por faltas corte de agua a yernos que no paguen su radicación al pueblo sanción económica y suspensión temporal del agua potable a quienes no cumplan con los servicios al pueblo como serían las faenas las asambleas las guardias las cooperaciones para la fiesta patronal las mayordomías etcétera para finales de los 90 se acuerda por asamblea también un reglamento interno que recogería los acuerdos llevados a cabo desde mediados de los 80 las reglas para el ingreso de yernos mueras hijos y compradores se vuelven más estrictas bajo la idea de proteger el agua para que no se acabe ratificándose así por asamblea la suspensión temporal o corte de agua para quienes no acaten los acuerdos así durante el 2000 se aprueba un instrumento para regular y fortalecer la participación la hoja de no adeudo también se implementa una nueva regla que amarraba el acceso al agua con la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones la asistencia a las asambleas y así se acuerda la suspensión del suministro de agua potable cuatro días antes de las asambleas a fin de lograr el cuórum también se incorporan nuevas reglas para los floricultores que usaban y que siguen usando el agua de pozo debiendo pagar una toma de agua extra un argumento sobre el que se sustentan las reglas para el cobro de cuotas por el servicio del agua su cuidado vigilancia y sanciones por mal uso es que la comunidad es autónoma del municipio por lo que requieren ser autogestidos no sólo para dar mantenimiento al sistema del agua potable sino para administrar distribuir y cuidar el agua la población y muchos de los representantes comentan que no van a permitir que entre el municipio que entre el municipio a querer controlar el agua que la comunidad tiene sus propias leyes y por eso se mantienen aparte del municipio y bueno finalmente podemos observar que a lo largo de las décadas ha habido una gradualidad en la regulación del agua y la articulación de su uso con la participación de la población a través de las distintas estructuras de gobierno comunitario fortaleciendo así su comunidad anclada muchas gracias por su atención bueno si hay alguna pregunta algún comentario por favor no si yo yo Daniel Alicia por favor Luz muchas gracias por tu presentación fíjate que yo el acercamiento que he tenido con la zona de estudio fue en Santa Catarina del Monte hace algunos años con el Instituto de Investigaciones Históricas y gente de la población hicimos un taller o una serie no fue taller una serie de sesiones que nos hablaran de su contexto histórico arqueológico social económico y salían cosas muy interesantes si mal no recuerdo este David Lorente tiene todo un trabajo en la región relacionado con los aguaques tú mencionaste muy al principio de tu exposición de los duendes del agua entonces él tiene todo un trabajo etnográfico con respecto a los aguaques y toda la ritualidad que existe ahí trabajamos muy bien con especialistas entonces si bien tu propuesta y lo que nos mostraste es una perspectiva amplia y global solo quería preguntarte si te has enfocado un poquito más en esta parte de la ritualidad y todo vi algunas fotografías de espacios conocidos de la misma zona que estuvimos dando ahí un rol pero si pudieras compartir si tú tienes hablarnos un poquito más de lo que nos decías al principio y muchas gracias Alicia gracias por tu pregunta y efectivamente mira hay una tradición una tradición muy amplia en esa región sobre esta ritualidad de los graniceros de la petición del agua de llevar las ofrendas y hay muchos espacios rituales en estas comunidades yo me he centrado me he centrado te digo mi trabajo fue centrado en San Pablo pero también en Santa Catarina Santa Catarina San Jerónimo porque hay una continuidad histórica de estas comunidades inclusive sus estructuras sus instrumentos para regular la participación todos están interconectadas digamos y en cuanto a la ritualidad no he yo que soy sincera no he hecho un estudio así como centrándome en la ritualidad sin embargo sí sé que por ejemplo año con año se lleva a cabo esta celebración de darle agradecimiento a los duendes del agua que son los que resguardan los manantiales los escurrimientos y entonces la gente se organiza para llevar ofrendas a los a los duendes que ellos tienen idea de que son chiquitos son son niños pequeñitos ajá que viven en el agua y que sancionan sancionan a quienes hacen mal uso del agua inclusive la gente evita a cierta hora acercarse acercarse al agua porque se enferman tengo inclusive una información pues en una entrevista salió la entrevista de un señor ya grande que fue representante del comité de agua potable del manantial de Chapo perdón y que fue a donde nace el manantial junto con su ayudante y dice que se acercaron para limpiarlo porque anteriormente el manantial estaba expuesto o sea estaba como que las grandes piedras y ahí en una como cuevita nacía el manantial y solamente tenían una manguerita por donde bajaba el agua entonces dice este señor que se acercó y que escuchó que escuchó como que si se fuera a venir abajo la piedra y se espantó mucho y entonces se enfermó y la idea fue de que se enfermó porque los duendes se enojaron de que haya entrado a la cuevita y haya manipulado el agua entonces tuvieron que hacer un ritual y una ofrenda para ir a llevarle a los duendes y pedirles disculpas por haberse metido en su espacio ¿no? en su lugar y así como esta pues hay historias ¿no? de campesinos que comentan de que los los chicotearon porque llevaban a sus borregos y se pusieron a jugar en el riachuelito entonces está esta situación ¿no? también está por ejemplo se acostumbra poner las cruces hay en una fotografía puse las cruces en donde corre el agua ya sea en los en los canales revestidos en donde hay algún escurrimiento en donde está el agua ahí también llevan sus ofrendas y hacen sus rituales el 3 de mayo tengo unas fotografías que ya no pude poner ahí pero sí o sea sí se lleva a cabo esta práctica y está sustentada también el cuidado del agua en estas comunidades también está sustentada en esta ritualidad y en esta cosmovisión que tienen de los duendes que resguardan el agua que vigilen y cuidan que no hagan mal uso de esta eso es lo que les puedo compartir así es los muchas gracias y esos datos son bien interesantes y bonitos y hay mucha correspondencia con San Andrés de la Cal precisamente porque los aires son concebidos como duendes los yeyekame y bueno este trabajo comparativo que en algún momento lo platiqué con David Lorente y que pues vale la pena reactualizar los datos y ver la correspondencia en los otros poblados San Jerónimo como dices y donde estás trabajando gracias gracias Alicia y precisamente David Lorente nos acompañó en este seminario hace unos tres años más o menos y presentó ese trabajo del que estás hablando salió en un libro que se llama La raza cósmica que publicó precisamente el CIESAS que tengo aquí en el estudio sí es su tesis de maestría sí bueno este Luz Rolando nos hace un comentario o pregunta lo voy a leer iba a preguntar sobre las tensiones existentes entre el gobierno local y o comunidad esto porque aquí en Guatemala los gobiernos locales impulsan proyectos de agua pero con una lógica mercantil operativizada en reglamentos costo-beneficio tarifas etcétera destruyendo la comunalidad de la gestión del agua ¿hay algún comentario que quieras hacer sobre esto Luz? Sí, claro que sí y definitivamente como lo mencioné en el final casi de mi presentación estas comunidades de la sierra en particular estas comunidades tienen muy claro muy claro que ellas son autónomas y autogestivas y no aceptan en el tema en cuanto al tema del agua su manejo su gestión su uso sus aprovechamientos no aceptan la intromisión de los gobiernos del gobierno municipal y mucho menos del federal inclusive cuando fue esta cuestión de lo del aeropuerto de Texcoco el proyecto que se quiso implementar ahí en Texcoco obviamente que el gobierno intentó llegar a estas comunidades porque son las comunidades que resguardan el agua que tienen los manantiales son las comunidades de la montaña donde se recargan todos los mantos intentaron llegar con las comunidades para negociar negociar que les iban a poner plantas tratadoras que les iban a a dar aguas recicladas y obras obras y no aceptaron las comunidades definitivamente no aceptaron y también yo entrevistando a a a las autoridades municipales ellas también tienen claridad y tienen una idea de estas comunidades como comunidades bravas como comunidades con las cuales no se pueden meter y esto es porque desde los 90 han querido quitarles el agua de sus manantiales porque Texcoco ha incrementado su población en Texcoco las inmobiliarias también han aumentado y obviamente pues requieren del agua de donde la van a tomar pues ellos tienen sus ojos puestos en estas comunidades de la sierra pero afortunadamente por eso para mí era importante plantearles este este modo este este enfoque de la comunalidad como una visión de vida como un proyecto de vida porque este enfoque permite entender que estas comunidades tienen le tienen un valor muy importante a sus bienes naturales y los protegen y los cuidan de agentes externos entonces el municipio no entra inclusive les digo en las entrevistas los representantes del municipio me decían las comunidades de la sierra son independientes allá no nos metemos porque son muy bravos ellos se manejan por su cuenta nosotros nada más manejamos el agua de los pozos de la cabecera y de las colonias y los barrios pero allá arriba ellos se hacen bolas así me decían o sea hay un reconocimiento de las de las autoridades municipales donde saben que no se van a meter y ha habido muchos intentos pero afortunadamente desde esta perspectiva de la defensa del agua y de su territorio estas comunidades por eso es que ponen tantas restricciones tantos candados para evitar para evitar que haya pues un mal uso una forma diferente de gestionar el agua o que intervengan agentes externos a querer modificar sus usos y costumbres como ellos mencionan en el manejo del agua tal vez pudiera parecer que es así como muy fuerte muy dictatorial que se piense en cuotas excesivas para ingresar por ejemplo el pueblo se está pidiendo una cuota de 200 mil pesos para quienes quieran ingresar al pueblo entonces por esta cuota por ejemplo que es un candado que han puesto en la comunidad y en las otras comunidades de la sierra pues la gente no llega a comprar entonces el crecimiento que se da interno es un crecimiento natural natural y son muy pocas las personas que han llegado y a la hora de que llegan y les pasa la tarjeta de que tienes que colaborar que tienes que hacer faena que tienes que hacer todo esto pues la gente se va y deja sus casas abandonadas y se van porque no están como de acuerdo a la forma de vida de estos pueblos que aunque no son digamos más que en San Jerónimo a Manalco todavía hay presencia de lengua náhuatl pero en Santa Catarina y en San Pablo sí se perdió la lengua sin embargo sus estructuras y sus formas y sus sistemas de gobierno y sus valores son muy parecidos a las comunidades indígenas de Oaxaca de Chiapas inclusive hasta yo pensaría como que aún más fuertes tienen agregadas estas formas de ser estas comunidades de concebirse ajá eso podría comentar muchísimas gracias Luz pues bueno pues llegamos al final de esta sesión yo les agradezco mucho a Alicia y a Luz sus presentaciones y a los que estuvieron presentes también les agradezco mucho espero que hayan estado en esta sesión la próxima sesión del seminario es el 13 de octubre este entonces espero que nos veamos todos por acá de nuevo muchísimas gracias y buenas tardes a todos pues vámonos a comer Rolando muchísimas gracias te anoto en la lista del seminario para que puedas participar en las siguientes bienvenido buenas tardes hasta luego muchas gracias buenas tardes gracias igual gracias a todos muchas gracias Daniel Natalia un gusto a todos gracias gracias a todos gracias